Margarita está linda la marra y el viento trae esencia sutil de azaharra Margarita te voy a contar un cuento de estar un rey que tenía y ahí va el poema de Darío con la princesa está triste que tendrá la princesa los suspiros escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa, que ha perdido el color la princesa está paga en su silla de oro la vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo se mostró ofendida por los memes que se han viralizado usándola a ella como figura a partir de la declamación de Daniel Ortega del poema sonatina de Rubén Darío esto dijo Rosario Murillo hay quienes se burlan de Rubén leí algunos comentarios por ahí y digo yo que falta, que falta de dignidad nacional que falta de decoro nacional que falta de espíritu patrio que falta de espíritu cuánto falta de eso en tantas voces disonantes no solo es absurdo o ridículo sino que exhibe una condición apátrida después de que Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad desconociera a la coalición nacional y a la unidad nacional azul y blanco como verdadero bloque opositor la articulación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil integrantes de ambas organizaciones rechazaron tajantemente las declaraciones del partido CxL y la alianza cívica los movimientos sociales señalaron que el discurso es soberbio y reproduce el odio, la violencia y la exclusión reclamaron que además las declaraciones promueven la política tradicional y la hegemonía de las élites que fueron y son parte del modelo corporativo que impulsan un aterrizaje suave a la dictadura la unidad nacional azul y blanco UNAP anunció que ya cuenta con una estructura territorial y sectorial en todo el país y lista para dar inicio al proceso de elección de su precandidato a la presidencia de Nicaragua una vez completa la cobertura la organización llevará a cabo la elección del nuevo consejo político y su precandidato presidencial el próximo 31 de enero la persona elegida se enfrentará a otros precandidatos de las organizaciones miembros de la coalición nacional en unos comicios internos que definirán al candidato único que podría enfrentar a la dictadura en las posibles elecciones generales de noviembre hasta ahora los nombres que suenan como posibles candidatos de la UNAP son Félix Maradiaga y José Antonio Peraza a partir de ahora el movimiento renovador sandinista MRS se llamará Unión Democrática Renovadora UNAMUS con el objetivo de destacar que son un grupo político comprometido con la democracia que apuesta por el cambio en la cultura política y pretende consolidar la unidad para enfrentar a la dictadura Ortega Murillo la decisión fue tomada por los integrantes durante la novena convención nacional del MRS en la que además se decidió eliminar al general Augusto C. Sandino en sus artículos, bandera y nombre del grupo político los miembros explicaron que el término sandinista impedía que otras personas se sumaran a su propuesta por lo que ahora se declaran un partido democrático, progresista y renovador sin embargo aseguraron que continuarán presionando ante la Corte Suprema de Justicia para recuperar la personalidad jurídica del MRS un contingente policial haciendo uso de la inteligencia canina hallanó la casa de la opositora Yolanda González Escobar originaria de Masaya en búsqueda de supuestas armas los familiares relataron que la policía se presentó a la vivienda en horas de la mañana cavaron en el patio sacaron en toalla a una de sus hermanas y por último se llevaron detenida a la opositora los uniformados le decomisaron dinero y una billetera y después de dos horas de interrogatorio la dejaron en libertad síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com les informó Gabriela Castillo